Hola, queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Como siempre traemos a este programa personas que nos acercan a la realidad, nos ayudan a tener una forma nueva a veces y también que nos ayuda en nuestras vidas, con firmeza en la verdad. Por eso tenemos hoy con nosotros a Nacho Tornel. Él es padre de familia numerosa, gran familia numerosa, aunque estudió Derecho. Bueno, él es de Valladolid, vive en Madrid en la actualidad y se dedica sobre todo a temas de la familia, de mediación familiar y de las parejas. Y hoy queremos que nos hable sobre todo de un libro que ha escrito últimamente que se llama Emparejarte, el arte de vivir con éxito tu relación. ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Pues mira, nos parece que realmente tú, una persona casada, padre de familia, con experiencia en todo esto de la pareja y de la mediación familiar, y con este libro escrito, nos encantaría que nos acercaras al contraste que hay entre la realidad de hoy, que parece que todo se rompe, y esta mediación que tú haces por intentar salvarla. ¿Es esto muy difícil hoy día? Pues hombre, yo creo que siempre, me imagino que siempre ha sido difícil. Lo que pasa es que es verdad que hoy en la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, pues sí, es una cultura que nos ayuda al fortalecimiento, al sostenimiento del matrimonio. Pero lo cierto es que yo, que llevo ya en esto 13 años, y recibiendo, pues cientos, la verdad es que cientos y cientos de parejas ya que buscan salir adelante, que buscan superar la crisis en la que están metidos y buscar, bueno, continuar con su proyecto de vida en común, yo veo que cuando veo eso en tantas personas, de todo tipo de modos de pensar, no necesariamente pensamos en gente que tiene un principio de fe, y si tienen fe, pues mucho mejor. Pero a todas las personas que yo puedo tratar, veo que buscan la felicidad en esa estabilidad, en esa permanencia, en su vínculo conyugal. Entonces yo creo que, aunque es difícil, sigue siendo tan necesario como siempre, porque seguimos encontrándonos ahí con la felicidad de la entrega, de la entrega del uno al otro. O sea que es algo como muy, muy que está metido dentro, yo creo que de la naturaleza del hombre y de la mujer. Claro, sí. Y otra curiosidad, al ser mediador familiar, a mí me parece que es difícil lo de ir fuera, es decir, la pareja se da cuenta que tiene problemas, ¿no? Pero tú has dicho que has tenido a cientos y cientos de parejas. Para dar este paso, ¿no les cuesta mucho acercarse? ¿Hay alguien externo que les ayuda a ello? Es muy difícil, efectivamente. Yo lo veo que les cuesta muchísimo, muchísimo dar el paso. De hecho, es muy habitual que si alguien en algún momento me dice, oye, mira, le he hablado de ti a este amigo, a esta amiga, o a este hermano, a esta prima, a quien sea, ¿no? Normalmente pasa mucho tiempo, o muchas veces pasa mucho tiempo, hasta que realmente llegan a llamar por teléfono o a escribir un correo electrónico, porque cuesta mucho, es muy duro. Yo quiero reconocer que algo en lo que tú te has embarcado en una manera plena, que es una vocación matrimonial, y que realmente estás buscando ahí tu felicidad, y que has puesto toda la carne al asador, con toda la ilusión del mundo, claro, tener que reconocer, ¿no? Mirarse él y ella, cara a cara, y decir, mira, nos estamos estrellando, o sea, no salemos del pozo, estamos aquí metidos en un agujero y no salimos, ¿no? Y yo entiendo que es muy duro reconocer esto, entonces por eso cuesta muchísimo, pero normalmente, cuando ya llegamos dentro de que el sufrimiento es grande, pues sí, buscan que alguien más les ayude, no que alguien distinto les ayude, y es como llegan a mí, sí, efectivamente. Claro, y después encuentro también que otra de las cosas debe ser muy difícil, y son cosas muy íntimas para compartir, que claro, por eso tiene que ser un profesional, pero eso me imagino que es parte de la dureza, ¿no? Es decir, uff, esto contarlo... Sí, sí, sí. Qué duro, ¿no? Sí, efectivamente, por eso cuando yo recibo una pareja, pues no, una de las cosas que explicas claramente es el tema de la confidencialidad, ¿no? O sea, yo, nadie sabe quién viene a verme, es algo totalmente privado, ni siquiera se cruzan una pareja con otra, o sea, se lleva a un extremo, ¿por qué? Porque tiene que ser algo, es algo tan íntimo y tan personal, tan íntimo, que realmente hay que custodiarlo y hay que preservarlo como algo, como lo que es, no muy valioso, y por lo tanto sí hay que asegurar esa intimidad. Concienciaría que, es decir, no obstante, la barrera fundamental es el abrirte, ¿no? Como siempre nos cuesta abrirnos en cualquier, ¿no? En este ámbito de exploración interior, pues lo duro es sacar hacia afuera todas las miserias personales, los problemas, las dificultades, las frustraciones, ¿no? Eso es muy complicado, pero es un ejercicio, a mí me parece que es un ejercicio muy potente de humildad también, ¿eh? Y de reconocimiento de yo no puedo, no puedo solo y busco ayuda. O sea, pero sí, sí, es durísimo. A mí me produce una admiración enorme. Y otra cosa que también me sugiere todo este tema de la pareja, me queda desván. Bueno, ¿hay también parejas jóvenes que acuden o son más insustanciales, como dicen, a la hora de plantearse el matrimonio? No, 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 fíjate, yo creo que, o sea, yo veo parejas, yo diría que de todas las edades en principio, pero es verdad que hay márgenes, ¿no? Quizá desde que una pareja lleva ya constituida en torno a, digamos, entre 6 y 10 años, ¿no? Puede ser el horizonte donde ya más se produce la búsqueda de ayuda, ¿no? Antes, pues normalmente se están dando un tiempo, están buscando el modo de resolver, están sorprendidos antes de no ser capaces. Y cuando llevan muchos años a veces es más complicado porque ya consideran que no es posible darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces el núcleo más quizá, por así decirlo, importante a nivel de la serie S. Pero realmente veo todas las edades, veo absolutamente todas las edades. Desde veintitantos años hasta setenta, o sea, que dicen que no hay un tema de... Yo creo que cuando una persona lo está pasando mal y busca una ayuda, pues oye, creo que es por el momento cualquiera, ¿no? Antes que continúe sufriendo, sí. Y ahora, centrándonos un poco en tu libro, Emparejarte, el arte de Vivir con Éxito, me da la impresión que al hablar, o sea, por el título, Emparejarte hablas desde un inicio, ¿no? De una relación. Sí, o sea, hablo desde un inicio y hablo desde los fundamentos, básicamente, ¿no? O sea, con lo cual, en ese sentido, a mí cuando me preguntan, ¿y a quién recomiendas este libro? Pues, bueno, por supuesto que a parejas constituidas, pero también a quien va a constituirse como pareja, porque se habla mucho de los fundamentos, ¿no? O sea, de hecho, yo el libro lo escribí hace, pues eso, cuando llevaba ya diez años trabajando constantemente con parejas y aprendiendo mucho de ellas y decidí un poco pensar, bueno, yo estoy viendo todo lo que no va en la relación conyugal, yo estoy viendo todo aquellos momentos en los que tienen dificultades, en los que se estrellan, en los que no va bien la cosa, pues yo voy a aprender, sacar de todo ese negativo, sacar el positivo, ¿no? Sacar la parte en la que es un aprendizaje y una enseñanza por dónde deberíamos ir los matrimonios, desde mi modestísima opinión y mi experiencia profesional, para asegurar un éxito a esa relación, una felicidad, una unión y una permanencia, ¿no? Entonces, es verdad que se abordan como cuatro ejes muy medulares, o sea, como muy de la médula del propio matrimonio, que es la comunicación, el compromiso, el respeto y la efectividad, y eso es como los mimbres básicos, ¿no?, de toda la relación, entonces se aborda muy desde dentro, ¿no? Luego de una manera muy práctica, ¿no?, porque son, lo que hago es contar, exponer un poco el contenido fundamental y luego contar relatos, ¿no?, historias que son historias basadas en hechos reales, pero convenientemente desfiguradas para no justamente vulnerar la confidencialidad de la que hablábamos antes, ¿no? Pero yo creo que, bueno, a mí la gente lo que más me alegría me da es que me dicen, pues, que les está ayudando, que les ayuda, que se sientan reflejados, que aquí identifico muchas problemáticas que son generales, lógicamente, ¿no?, porque yo, en el libro que tengo aquí uno para que lo puedas ver, en el libro que recojo, pues, eso, todo tipo de situaciones que son muy del día a día, ¿no? No son cosas de laboratorio, ni cosas extrañas, ni cosas que realmente uno tiene que maquinar en la cabeza, no, cosas que ocurren cada día, entonces estamos ahí todos, yo creo, al final. O sea, que es recomendado para novios, por ejemplo, personas que quieran casarse, y ya también para el matrimonio, porque viene muy bien, me imagino que al tratar los problemas, los casos reales, también viene muy bien para ir poniendo soluciones, ¿no?, como un camino para... Sí, sí, ese es el tema, sí, sí, efectivamente, se aborda en clave, es un clave positiva y en clave de, bueno, de cómo, pues, para que las personas que lo leen se sientan reflejadas ahí, y sobre todo puedan reflexionar juntos, porque evidentemente no hay una fórmula, no hay una solución igual para todos, ¿no?, cada pareja resuelve en su estilo y en su modo de ver la vida, ¿no?, pero es verdad que el pararse a reflexionar y ver que existe esa problemática y a leerla y poderla hacer como tuya, es decir, que yo también estoy ahí, bueno, pues, yo creo que ayuda a esa reflexión posterior de cómo mejoramos esto, ¿no? Y me gustaría que trataras los cuatro puntos esos básicos, algo que, para explicar a las personas que nos están viendo u oyendo de tu libro, que has hablado de comunicación, ¿no?, pues, adelante, que es que falla o es que es, como tú decías, un fundamento que hay que poner, que hay que tener claro de esos cuatro puntos que hacen falta para emparejarte. Sí, claro, o sea, efectivamente la comunicación es fundamental y desde el primer momento hasta el final, ¿no?, en toda la vida de la relación, entonces, bueno, pues, el cuidarla, el custodiar esos momentos de estar juntos, el poner el foco en el otro y no en todo lo demás que se nos cruza por el camino, ¿no?, o sea, normalmente una pareja que se enamora y empieza a estar juntos, pues, están muy atentos uno al otro, ¿no?, el problema es cuando se empiezan a cruzar, ¿no?, muchas ramas en el bosque, una rama más otra rama, el trabajo, los agobios económicos, los hijos, lo que sea, mil cosas más que se nos van cruzando, nos hacen perder de vista al otro y entonces la comunicación se empieza a debilitar, ¿no?, y se empiezan a perder de vista el uno al otro, ¿no?, entonces eso es lo que un poco trabajo desde todos sus ángulos, ¿no?, porque evidentemente la comunicación tiene muchas, muchas funciones o muchas presencias en la relación con igual, pero sí que es verdad que intento ver cómo no perder ese hilo conductor o esa conexión que tiene que existir entre él y ella a pesar de todos los pesares, ¿no?, a pesar de todas las dificultades y todos los momentos complicados, ¿no?, o sea, que la comunicación como eje fundamental, pues sí, o sea, evidentemente yo, todas las parejas que encuentro casi todas o muchas, tienen deteriorada la comunicación, o sea, es una cosa que sí que tengo que trabajar siempre, eso es seguro, segurísimo que hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, porque en algunos casos te encuentras que yo por lo menos, personas que dicen, bueno, me ha dicho mi mujer que no, que hasta aquí, pues yo no me estaba enterando, o sea, te parece como que no es real, y es que es real, que es que ocurre, entonces el deterioro hasta tal punto, o sea, me imagino que, ¿qué hay que hacer para que no perdamos esa comunicación?, para no llegar a ese extremo. Sí, o sea, cuando ocurre eso que acabas de decir, que es verdad que ocurre muchas veces, ¿no?, que, además yo diría que es verdad que con frecuencia es el varón el que no se ha enterado, ¿no?, de alguna manera, yo lo digo yo que soy varón, pues no pasa nada, lo puedo decir, y es verdad, ¿no?, o sea, que hay una falta a veces, es un tema de escucha, yo creo que es un tema de falta de escucha, o sea, uno cree que la comunicación es lo que yo estoy haciendo ahora, sobre todo hablar y hablar y transmitir y articular mensajes y tal, y realmente tan importante como eso es esto, ¿no?, o sea, el poder escuchar, o sea, el que realmente haya estado, entonces, cuando eso, cuando una pareja llega diciendo eso, lo que ha ocurrido es que, pues, la persona que no se ha enterado, sencillamente, no ha tenido capacidad de escuchar, ¿no?, o sea, no ha escuchado, no lo ha tomado en serio, no le ha dado la profundidad que tenía, ha considerado que, bueno, que era un momento malo, una ventolera, o algo que no, realmente, y que no entendía nada el por qué ahora se ponía así, etc., ¿no?, entonces, bueno, pues eso hace que la otra persona se distancie cada vez más, y al final, pues, la congelación es total, y es cuando alguien dice hasta aquí hemos llegado, ¿no?, entonces, eso, eso es cuidarlo día a día, de verdad, aunque parezca un tópico, ¿no?, lo de la planta y regarla y cuidarla y podarla, pues es que es así, ¿no?, o sea, una relación de amor, una relación entre dos personas, o se cuida en el día a día, en los detalles, en la atención, en reservas el tiempo para los dos, en el mantener viva, como digo, esa comunicación, ese diálogo diario, o se hace eso, o si no, la tendencia siempre es, como digo, a distanciarse porque hay invasión de otro tipo de agentes, ¿no?, entonces, es así, es natural, porque la pasión y el momento, el gran fogón inicial, pues, no es lo que permanece en la vida, porque nadie puede vivir abrazado todo el día por las llamas, ¿no?, entonces, pues, es normal que tenga que haber más estabilidad, pero no quiere decir que eso no, que eso suponga perder esa conexión, ¿no?, es un equilibrio que no es fácil, claro, pero, pero, bueno, nadie ha dicho que esto sea fácil. Claro, nadie ha dicho que es fácil, pero, bueno, se va haciendo bien. Sí, sí, totalmente. Otra de las cosas que has hablado ha sido el respeto, también fundamentalísimo. Háblanos algo del respeto. Pues, sí, o sea, el respeto, mira, justo ayer hablaba en un colegio, ¿no?, a un montón de padres y madres, ¿no?, casi 200, y les hablaba también, evidentemente, de esto, porque yo no hablo casi de otra cosa, ¿no?, o por lo menos me gusta hablar de aquello que en lo que trabajo y que me gusta tanto, y hablábamos de esto, y les decía, les recordaba, ¿no?, que el respeto en el matrimonio es mucho más que entendido como no decir una mala palabra, no decir un mal gesto, no tener, eso faltaba, o sea, que, evidentemente, nosotros en el matrimonio tenemos que estar muy lejos de eso y muy por encima, ¿no?, aunque es verdad que somos los pies de barro y tenemos los pies de barro y cometemos errores y podemos hacer disparates, pero, verdaderamente, a lo que yo me estoy refiriendo cuando hablo del respeto nuclear dentro de la relación conyugal, es mucho más que eso, es más la admiración que tenemos que tener, ¿no?, o sea, no es decir, no me voy a meter contigo, digo, eso me faltaba, sino, oye, voy a seguir pensando en ti como la persona más maravillosa del mundo, voy a seguir mirándote con verdadero admiración y embelezamiento, pensando que qué suerte tengo de tener a esta persona a mi lado, ¿no? Entonces, trabajar esa admiración con el paso de los años y con el conocimiento de los defectos del otro, pues es un desafío grande, entonces eso es todo un carril también de trabajo que yo tengo con las parejas, pues para conseguir, pues eso, recordar de lo que se enamoraron, para conseguir reavivar todas esas buenas sensaciones que tenían, para conseguir también acallar toda esa crítica interna, que muchas veces, yo, tú mismo te encargas de destrozar la imagen de tu mujer o de tu marido a fuerza de interiormente criticar, murmurar, pensar mal, esperar mal, anticiparlo mal, o siempre, siempre, esto es así, o sea, esto yo me lo encuentro muchas veces, entonces, claro, con eso, ¿cómo vas a admirar a alguien de quien estás pensando mal constantemente, ¿no? Bueno, exagero quizá, pero bueno, ya, ya me entendéis, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, pues hay que ir al antídoto de eso, no, no, o sea, es que hay que, mírate por dentro, examínate tú, o sea, tú no eres perfecta, tú no eres perfecto, tú no, tú también tienes defectos, tú también tienes que ser indulgente, igual que lo eres contigo mismo, con el de al lado, y somos humanos, y nos damos la mano, y intentamos tirar uno al otro, pero no, no estar siempre, ¿no?, con la, con el martillo en la mano para, para dar en la, ya me, ya me entiendes, yo soy muy imágenes, ¿no?, pero bueno, entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿no?, y yo creo que con eso, con eso sí se recupera la admiración, ¿no?, y eso es una cosa que, que es fundamental, porque a veces, ¿no?, te sonríen, me dicen, bueno, mi admiración, digo, pues sí, mi admiración, es de ti antes, que si me admiras a tu marido o a tu mujer, ¿cómo vas a pretender mantener de verdad en, en, en la buena tensión esa relación, ¿no?, o sea, se convierte en algo mucho más dejado, ¿no?, mucho más hundido. ¿Y los dos otros puntos que has nombrado antes? Bueno, pues el compromiso fundamental, ¿no?, o sea, el compromiso, el compromiso es una cosa que uno asume libremente y porque me da la gana, ¿no?, o sea, uno se pone este anillo porque, porque quiere, ¿no?, porque nadie le obligue, ni, ni, hoy por hoy, ni siquiera puede decir que ni la sociedad te lleve a esto, ni nada, ¿no?, o sea, entonces, el compromiso que uno asume la relación de pareja es algo maravilloso, es algo que, sobre todo, elección, elección personal. Es decidir libre y voluntariamente que hay una persona que es más importante para ti que el resto del mundo, ¿no?, y que por esa persona dejas al universo masculino o femenino en cada caso de la A eligiendo a esa persona, ¿no? Entonces, eso que es un momento muy, muy, muy claro, ¿no?, para aquellos que nos hemos casado, pues que están muy identificados con el momento esponsal, bueno, se tiene que traducir también en el día a día, o sea, no vale decir, yo ya te dije que eras más importante, yo ya te dije que te quería por encima de todo, ¿no?, demuéstramelo día a día, ¿no?, y entonces yo traduzco un poco todo este tema del compromiso en clave de prioridad, o sea, tú tienes un compromiso con una persona cuando demuestras que es prioritaria en tu vida, que va por delante de todo, que es la persona número uno, lo número uno en tu vida, por delante de tu trabajo, de tu familia de origen, ¿no?, de tus padres hermanos, de tus hijos los has tenido, de tus aficiones, por supuesto, bueno, pues va por delante, no quiere decir que dejes de tener aficiones, ni trabajo, ni familia de origen, pero que por delante de todo eso va tu marido o tu mujer, ¿no?, entonces cuando eso es así no hay ningún problema porque lo vives de una manera natural, ¿no?, cuando eso se cuestiona es cuando es un problema, cuando dices, oye, es que no estás siendo leal, es que no estás siendo fiel a tu compromiso inicial, me dijiste que sí, que la vida entera conmigo y que ponías el mundo a mis pies y ahora resulta que cualquier cosa se pone de medio, ¿no?, bueno, entiendesme. Y entonces, bueno, pues eso es fundamental, ¿no?, porque eso, con el paso de los años, a veces hay que revitalizarlo, hay que sacudir el polvo que se le ha pegado encima y, bueno, que se nos olvida y luego, pues, vivimos una sociedad muy... que atiende mucho a solamente lo que es sentimental, ¿no?, entonces, bueno, está bien, el sentimiento puede estar y a veces no estar y sin embargo sigue estando el compromiso porque es una cuestión de decisión libre, yo decido libremente emprender un camino, a veces sentiré grandes emociones y a veces, pues, no tantas porque estaré muy cansado o porque estaré, no sé, más de capa caída, como se suele decir, o lo que queramos, pero eso no debilita, no tiene por qué debilitar mi voluntad interior de llevar adelante ese compromiso porque quiero, ¿no?, porque es algo que yo he elegido y con coherencia, ¿no?, bueno, entonces eso hay que trabajarlo también mucho, ¿no?, sobre todo cuando es clase de tuerción, pues, pues, hay que enderezar mucho y hay que trabajar eso, ¿no? Yo creo que en ese compromiso que tú has hablado, que es tan importante, veo que es fundamental para cuando tienes hijos, adolescentes, el optar por tu marido, por tu mujer, lo primero, porque te van comiendo, te van comiendo y, claro, no puede ser por esa sensibilidad exacerbada que hay hoy día, ¡ay, no!, pobre los niños, tendemos a olvidar al marido, a la mujer, como si fueran... Sí, sí, sí. Y lo último, que nos quedan cinco minutos, el último punto... Sí, pues, el último punto es el más importante, creo que es el amor, ¿no?, la afectividad, el amor, claro, esto es una relación de amor, esto no es una sociedad anónima, ¿no?, esto es, esto es un hombre y una mujer que se descubren, se conocen, se enamoran hasta los huesos y deciden construir un hogar, no ni más ni menos, por amor, porque se han enamorado, entonces, el amor que está en el origen de la relación de pareja, hay que cuidarlo a lo largo de toda la vida, es decir, el amor son las manifestaciones de afecto, las manifestaciones, bueno, pues, de esa entrega que uno tiene hacia la persona que ha elegido para toda la vida, entonces, toda esa afectividad, que no es ni más ni menos que amar con el cuerpo, amar con el cuerpo, es todas las muestras, todo lo que tu cuerpo es capaz de traducir, lo que sientes, ¿no? Claro, además con el cuerpo, cuando miras a tu mujer con mucho cariño, cuando mandas un mensaje o llamas por teléfono a tu marido porque sabes que ha tenido un día complicado, cuando tienes una relación sexual, cuando das un abrazo bien dado, pues, todo eso son muestras de afecto, entonces, es, yo me gusta definirlo mucho, y hablo en el libro de esto, como el aceite lubricante de todo lo demás, es decir, la vida tira de nosotros por todas las partes, esto es todo muy complicado a veces, es exigente, hay que madrugar, hay que correr, los hijos, el poco dinero, la casa, hay mil cosas, ¿no? Entonces, todo eso es fácil cuando está regado y lubricado por el aceite de la afectividad conyugal, cuando te sientes querido, cuando te sientes querida, cuando ves que vale la pena porque hay alguien que te sonríe y que está a tu lado y que te va a apoyar. Claro, cuando quitas el aceite, todo ese engranaje que empieza a hacer chirriar, chirriar y complicarse todo, y entonces ya todo se hace en un mundo, ¿no? Todo es difícil, todo es costoso, todo es gravoso, entonces, cuidar esas muestras de afecto y esa manifestación de ternura y de afecto durante el matrimonio es fundamental. Y ahí, pues, ¿cuál es, yo diría, el principal, bueno, un gran escollo en el que nos enfrentamos? La enorme diferencia entre hombre y mujer, las enormes diferencias que existen entre el varón y la mujer en el modo de manifestar afecto, en el modo de necesitar afecto, en el modo de generar afecto, en el modo de percibirlo, o sea, somos muy distintos, muy distintos en esto. Entonces, cuando no se hablan bien las cosas, cuando no se está pensando en lo que el otro necesita, en el terreno afectivo, y no es capaz uno de salir de uno mismo para ponerse, de verdad, en la piel del otro, ¿qué ocurre? Pues que hay desencuentros, ¿no? Hay desencuentros porque, mira qué detalle ha tenido, no se ha acordado de esto, mira qué poco atento ha estado a este asunto, mira cómo me rechaza ahora en el plano físico, ¿no? Mira que no entiendo nada porque mi mujer me dice que no, que no quiere tener una relación conmigo, pues, ¿qué ha pasado? Pues que tú no has estado pendiente de ella el resto del día y no se ha sentido querida, o sea, todo ese desencuentro afectivo es un problema cuando no se gestiona bien, ¿no? Es una cuestión muchas veces de necesario diálogo entre los dos que les haga de verdad, de verdad, entenderse y acercarse a ese terreno, ¿no? Pero hay que cuidarlo mucho y siempre, además yo aquí sí que digo que, vaya, el amor y la manifestación de afecto tiene momentos muy distintos, no es lo mismo ser novios, estar casados, no es lo mismo estar en un posparto que acabas de dar a luz, donde evidentemente hay muestras de afecto que no se van a poder dar, que en otros momentos de la vida en los que, bueno, sí se pueden dar, ¿no? Entonces, muy atentos a cada momento, pero nunca, nunca, yo siempre digo eso, nunca barrerlo debajo de la alfombra, ¿no? O sea, hay que cuidarlo, hay que regarlo y hay que atenderlo y hay que hablarlo mucho entre los dos, ¿no? Pues qué interesante, me ha gustado muchísimo, Nacho, porque además es muy práctico, todos estos ejemplos que pones en tu libro es que son la realidad misma, porque es verdad que cuando uno se casa descubre que es que la mujer y el hombre son totalmente distintos y son realidades que después aprendes, pero bueno, también se aprenden esos matrimonios a los que tú has mediado han logrado muchísimo seguro ir saliendo adelante y el matrimonio merece la pena, ¿no? La alegría, sí. Eso, pues cierra tú con unas palabras sobre el matrimonio. No, efectivamente, yo creo que lo que muchas veces necesitamos los matrimonios es escuchar palabras de esperanza, ¿no? Yo voy a cerrar hablando de esperanza, o sea, yo creo que al final la vida es larga, si Dios quiere, y hoy por hoy vivimos muchos años en España, la esperanza de vida es muy larga, entonces un matrimonio que se casa a los 30 va a estar a lo mejor 50 años, digo 60 años, juntos igual, ¿no? Entonces el camino es muy largo, ¿no? Y lo que hay que tener es, como digo, esa visión esperanzadora de que aunque haya dificultades, aunque haya momentos difíciles, aunque haya situaciones que parezcan insalvables, cuando uno se pone de verdad y se arremanga y dice, venga, vamos a trabajar esto, vamos a pararnos, voy a olvidarme un poco de mí mismo, voy a dejar de ser tan soberbio, tan cabezota, ¿no? Y se ponen los dos juntos, no hay que los paren, ¿no? Y yo solo veo, efectivamente, tantísimos que salen adelante, que es una bendición y una alegría. Muy bien, pues muchísimas gracias Nacho por acercarnos a este libro, os animo a las personas que nos están viendo o oyendo, yo creo que es un libro que merece la pena porque seguro que hay alguien a nuestro lado o nosotros mismos que nos viene bien repasar cosas o siempre dar o ayudar con una forma de verlo de un experto que nos acerca a las soluciones. Así que ánimo a luchar por los matrimonios, los que estéis casados y por el ambiente de hacia la sociedad de que merece la pena casarse y emparejarse con éxito para toda la vida y que puede ser real. Muchas gracias, hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!